Tuviste un mal día Tu novia se gozó con tu piel No tienes amigos ni nada que hacer Tus hace panales hasta los 10 Se tiraron de cara cuando eras bebé Haces trampa en los juegos para perder ¿Tú crees que eres bueno en beber? Cambia todo el día, yo lo sé muy bien Tú me leas a tu abuela por favor Trae galletitas que te harán sentir mejor ¿Tú crees que eres bueno pero no sabes nada de nuevo? Tú me leas a tu abuela por favor Saliste en la mañana Pusaste un poco de caca Sabías que tu día no iba a ser mejor La vecina te escupió Jugaste a salas escondidas Nadie, nadie, nadie te buscó No tienes amor, no puedes benefits Tienes amigos, no puedes mostrar Tú me leas a tu abuela por favor ¡Tienes amigos! No tienes amor, no tienes amor A tu abuela por favor Saliste en la mañana Yo lo sé muy bien Me olea a tu abuela por favor Me traes galletitas que te harán sentir mejor Crees que eres bueno pero apéstase en ese juego Me olea a tu abuela por favor Me olea a tu abuela por favor Me olea a tu abuela por favor No crees que eres bueno, pero a pesar de que se fue, dile a tu abuela por favor. No crees que eres bueno, pero a pesar de que se fue, dile a tu abuela por favor.